A lo mejor, vámonos con las cancitas aquí desde Rancho, vámonos con esto que dice más o menos Cómo me gustan los ojos de esa morena Cómo me gustan los ojos de esa morena Y no más los miro, se me regocija el alba Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos los toros Y que no te acuerdas de aquellas felices tardes Y que me estrechaba en tu delicioso brazo Mejor prefiero que me vieras de palazo Antes de verte al lado de otro que Se compara y así suena al puro estilo infiel Y que no te acuerdas de aquellas felices tardes Y que me estrechaba en tu delicioso brazo Mejor prefiero que me vieras de palazo Antes de verte al lado de otro que Acá, compadritos, sus amigos, los infieles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!